Por el que no iba a verte, mucho menos a enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir, no estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación Que quede claro por esta vez, yo, que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios Que entrega todo sin pedirme nada, solo que lamento Que el silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo, de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso